¡Suscríbete al canal! Actualmente han adquirido clubes del ascenso español. Hoy en día hay un ejemplo muy claro que seguramente va a ser con el cual voy a comenzar hablando, que es el de Christian Bragarnik, el representante de futbolistas muy conocido en nuestro país, con muchos lazos en México, que se ha hecho como el mayor accionista del Elche, un equipo que acaba de ascender a la primera división española y ya lo ha plagado de argentinos. Pero el equipo o el caso de Bragarnik no es el único actualmente y tampoco es el único históricamente. Vamos a estar repasando un poco toda esta situación y si ha salido bien y en algunos casos que realmente con figuras muy conocidas ha salido bastante mal. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente si les copa lleguemos a 2500 me gusta, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal y arrancamos con el video. Este video es patrocinado por FútbolTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FútbolTeamGame.com, solo faltas tú. Como les comentaba al principio, creo que hoy en día el caso más simbólico y el caso más claro acerca de esto es el de Christian Baragarnik. No voy a contar en cuanto a su persona en sí, porque creo que eso podría ser un video específico acerca de todas las cosas que envuelven a Baragarnik, todos los jugadores que representa y todas las movidas que ha hecho a lo largo de su historia. Pero sí podemos contar que es un ex jugador casi frustrado, podemos decir. Jugaba de volante central, aunque su pasado es prácticamente todo por la D de nuestro país, una de las últimas divisiones de nuestro país, que después se dedicó a tener un videoclub, que después se convirtió en un enlace muy importante del fútbol argentino con el fútbol mexicano, casi iríamos que el enlace principal, y que a partir del año 2019 aterrizó en España. Lo hizo siendo parte de, o la cabeza, mejor dicho, de un grupo empresario que adquirió el 93% de las acciones del Elche. Tengan en cuenta que en España no da tanto no menor, a diferencia que en Argentina, desde el año 1990 se constituyen como sociedades anónimas, por lo cual puede haber grupos empresarios o personas que compren los clubes, básicamente. Que es algo que acá en nuestro país no existe, por eso hay un presidente y todo lo demás. Y los socios, básicamente, son los hinchas del club. Ahora, lo que voy con esto es que el equipo, el Elche de Baragarnik, ha logrado ascender ganándole la promoción al Girona. Y a partir de esta temporada, que iba a disputar en la primera división de la Liga Española, decidió realizar un par de cambios más que llamativos, y que como vamos a ver más adelante en el video, no es la primera vez que ocurre. Prácticamente argentinizaron el Elche, el técnico que venía de salir campeón y de ascender al equipo, que era Pacheta. Lo sacaron después de dos años y medio, y trajeron a Jorge Almirón, que no es un dato menor, porque no es la primera vez que lo colocan en alguno de sus equipos. Ya ha pasado en Defensa y Justicia, quizás su mayor bastión en Argentina, más allá de tener conexiones con un montón de equipos. Y también lo ha colocado en equipos mexicanos, como los Cholos, donde él es muy querido y muy reconocido por todo el trabajo que ha hecho Baragarnik. Al margen de todo esto, lo llevaron a Almirón, y en el mercado de pases este que acaba de pasar, llevó seis jugadores, y algunos realmente muy insólitos, que terminan llevando a la primera división del fútbol español. El nombre de Juan Sánchez Miño, que venía sin tener mucho lugar independiente, pero llegó como libre. Lucas Bollé, futbolista que le costó bastante adaptarse al fútbol europeo, que si no me equivoco venía de jugar en la segunda división inglesa, se sumó, ya ha marcado un gol, inclusive dándole para la victoria. Lido Carrillo, un delantero que parecía muy interesante en su momento de estudiantes, pero que le ha costado mucho adaptarse a Europa, venía de también quedar libre al Southampton, y se sumó al equipo. Y fíjense los nombres que les digo ahora, por ejemplo el caso de Diego el Ruso Rodríguez, un arquero que hace mucho tiempo que le cuesta encontrar estabilidad en el fútbol argentino, que venía de ser titular a préstamo en Central Córdoba, uno de los equipos más flojos que podemos encontrar en nuestro campeonato, y que se suma directamente a la primera división del fútbol español. Rarísimo, obviamente, representado por Baragarnik. Después se sumó, sobre la chicharra, sobre el cierre del mercado, Emiliano Rigoni, un muy buen medio campista, con pasión independiente, obviamente, que también no pudo hacer pie en el fútbol europeo, transitó por el fútbol italiano, principalmente por el fútbol ruso, y ahora se suma al Elche. Y quizás la que más llamó la atención fue Iván Marconi, justamente uno de sus representados, que en el último minuto del mercado de pases, dejó boca y se sumó a préstamo un año. Habrá que ver cómo va esta irrupción de Baragarnik en la primera división del fútbol español, pero como veremos más adelante hay ejemplos de que ha ido bien, pero también hay ejemplos muy claros que esto de argentinizar un equipo español no ha salido de la mejor manera. Actualmente, más allá del caso de Baragarnik, nos podemos encontrar con tres casos, también en el ascenso de España, de empresarios argentinos que han decidido invertir en clubes de allí. Quizás el más claro, o el más representativo, sacando el de Baragarnik, es el caso del Burgos, equipo de la segunda B, que sería la tercera división española, que hoy en día es dueño, digamos, de una gran parte de las acciones, o representante del grupo empresario que tiene la mayoría de las acciones, Antonio Caselli. Muchos lo recordarán, sobre todo los hinchas de River, por haber sido justamente candidato a presidente en las elecciones que finalmente termina ganando Rodolfo Donofrio. En el caso de Caselli, su hijo se mudó para allá, mucho más joven que él, y se terminó convirtiendo en el presidente de este club, y hoy en día poseen el 87% de las acciones del Burgos y ha llevado a refuerzos argentinos muy conocidos. Hoy en día en su plantel tiene dos jugadores puntualmente muy reconocidos y obviamente con Pasadon River, que son el caso de Marcelo Barovero, que venía de quedar libre en el fútbol mexicano, y el caso de Leonardo Piculici. Habrá que ver cómo le va el club, pero hasta ahora es uno de los casos también emblemáticos que encontramos hoy en día. Y otros dos menos conocidos, pero también en la misma división, es el caso del Lorca, que hoy en día tiene como principal accionista a Hugo Issa, un ex defensor de Estudiantes de la Plata y de Racing, que logró con este equipo con el Lorca ascenderlo a la segunda B, que es la tercera división, donde también se encuentra el Burgos. En este caso no han llevado futbolistas argentinos. Y también nos encontramos con Deportivo Elegido, un equipo que hoy en día es propietario, digamos, o cabecilla, porque digamos que no todo el mundo tiene un dinero para comprar el club, sino que la cabeza del grupo empresario detrás que ha puesto el dinero es otro argentino llamado Rubén Alejandro Bouza, que al igual que en el caso de Issa son representantes de futbolistas, que también tiene pasado futbolístico, fue defensor central en Chacarita y los Andes, y que también ha logrado el ascenso a la tercera división española. Pero como les comentaba antes, no siempre esto de que los empresarios argentinos, representantes, o como le quieran decir, terminen llegando al fútbol español, ha sido positivo. Y hay dos casos muy emblemáticos, sobre todo uno por lo reconocido de la figura, el empresario que terminó llegando, que han dejado en claro que, si no se logran los objetivos a corto plazo, puede salir muy mal, tanto para el empresario, como también sobre todo para el club. Uno que recordarán, que hace mucho tiempo he tratado en el canal, es el caso del Badajoz, y obviamente de Marcelo Tinelli. En el año 1998, Tinelli, en un grupo en el cual estaba integrado, por ejemplo también, con Mauricio Macri, terminaron adquiriendo el 57% de las acciones, convirtiéndose en socio mayoritario del Badajoz, un equipo que en ese momento peleaba en la segunda división. La idea de la clara, poder lograr el ascenso a la primera división, y convenios con Boca, por ejemplo justamente con Macri, hizo que se terminan incorporando, más de 10 futbolistas argentinos. Entre ellos, por ejemplo, los más reconocidos, Mancuso, Martín Romagnoli, también se terminó, llegando el arquero Alejandro Límia, y por parte de Boca, le terminaron prestando, tanto a Héctor Bracamonte, como a Adrián Guillermo. Sin embargo, un año y medio después de esta irrupción, en el bútbol español de Tinelli, los resultados no se dieron, el equipo tuvo más, peleando el descenso a la tercera división, que el ascenso a la primera, y finalmente en el año 2000, se desligaron, y terminaron vendiendo las acciones. Para colmo, el Badajoz, seis años más tarde, terminó desapareciendo, del mapa del fútbol español, y de a poco se ha tenido que refundar. No digamos que, culpa toda de Tinelli, pero gran parte también, de ese fracaso futbolístico, hizo que el club después, no se pueda recuperar. Y otro caso también, es el del empresario Daniel Greenback, en este caso, un empresario mucho más ligado, a lo que es, la industria musical, representación de artistas, que en el año 2003, en agosto puntualmente, también se hizo parte, del grupo accionista del Leganés, mayoritario en este caso, y llevó una docena de jugadores, e inclusive llevó el de T, y el coordinador de las inferiores, llevó al Kai Aymar, de DT, llevó de coordinador de inferiores, a José Pekerman, realmente nombres importantes, y de peso del fútbol argentino, y algunos futbolistas, del nombre de José Chamot, mundialista, Federico Domínguez, Lucas Pocinere, pero finalmente, después de menos de un año, más precisamente 10 meses, no terminó comprando el club, sino que lo había estado manejando, a través de una opción, de compra que iba a hacer, que se tenían que cumplir, ciertos requisitos, que el club, y la ciudad, donde se encontraba el Leganés, no terminaron cumpliendo, por lo cual, en menos de 10 meses, se terminó yendo, y dejando todo paralizado, porque se fue, el empresario argentino, que era el dueño, en ese momento, del Leganés, pero tanto técnicos, jugadores, como Pekerman, terminaron quedando ahí colgados, y la verdad, que fue una situación, bastante crítica para el club, y para todo lo que representaba, en ese momento, el Leganés. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado, la idea del video, que si les interesa, este tipo de contenido, obviamente, dejen su like, que me ayudan un montón, que si quieren seguirme, en las redes sociales, tienen todos los links, en la descripción, que se pueden suscribir al canal, activando la campanita, y no mucho más, les mando un saludo grande a todos, y nos vemos mañana, en otro video.